Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, profesor. Hola, hola. Bueno, me da gusto verlos. Estamos iniciando la semana. Día de actividades. ¿Qué tal un día de descanso? ¿Qué tal un día de descanso? Gracias. Aparte de dormir. Por ahí está. Las mañanas me levanto y ya no duermo más. Mira, Maite, que ni te has peinado. Te caíste de la cama, ¿verdad? Estás más dormida que despierta. Al rato, Maite, va a pensar que estabas soñando. Estás recibiendo clases. Estás bien dormida. Pero qué gusto verte, Maite. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Por ahí ponga su asistencia. No se les olvide. En el chat. Y vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar en esta fresca mañana. Esta fresca está ahí. Está muy agradable la mañana. Buenos días, Maestra. Buenos días. Buenos días, Marley. Bueno. Permítame un poquito. Y vamos a cantar. Cantamos. 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 Este Padre Nuestro. Este Padre Nuestro. Estás en el cielo. Y perdonar nuestras iniquidades. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Estás en el cielo... Padre Nuestro. Estás en los cielos. Santificado sea el Sol. Cantamos. Y danos hoy nuestra paz muy llena y perdonar nuestras iniquidades. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Y danos hoy nuestra paz muy llena y perdonar nuestras iniquidades. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Saben ese canto? ¿Con cuál me dijeron? No escuché bien. Buscas. El de Ángeles, ¿se lo saben? Buscas. Al son de cocodrilo. Ah, buscas. Sí, buscas. 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 Corazones que no teman ir. Al campo de batalla. Buscas. Vidas dedicadas a servir. Que ande en tu palabra. Buscas luces en la oscuridad. Que no tengan miedo de brillar. Porque la miel en verdad es mucha. Y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas. Que no tiene dudas de la decisión. De entregar de nuevo el corazón a tu misión. Buscas a los que se entregan de verdad. y no a los mejores buscas a los que comparten sin duda tus grandes bendiciones buscas luces en la oscuridad que no tenga miedo a la herida porque la miel me da desmucha y no tengo excusas para decir no si me llamas que hacer ese que tú buscas que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón porque la miel en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no si me llamas que hacer ese que tú buscas que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión 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 muy bien bueno vamos a orar así como están cierren sus ojitos y oramos oramos nuestro Dios en esta mañana te agradecemos te agradecemos por el cuidado que tienes con nosotros y por regalarnos una semana más te pedimos que nos ayudes y nuestras actividades de este día y puedas estar con nuestros familia en el nombre de Jesús amén se escucha como hizo eco sí bueno en esta semana vamos a empezar a hablar sobre el servicio lo importante que es el servicio y yo les voy a mostrar unos videos que están divididos en tres partes permítanme es que ya los tenía listos es un video que está dividido en tres partes y nos va a hablar de una niña que sirvió no van a sacar nada no van a escribir no es una niña una niña que fue un ayudante y una persona muy importante en la vida de alguien bien importante déjenme lo coloco aquí está ahí voy vamos a ver la primera parte la primera parte de esta historia la pequeña sierva sirve a Dios el versículo para memorizar está en segunda tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 17 que Dios anime sus corazones para que todo lo que digan y hagan sea bueno el mensaje para la historia de hoy es servimos a Dios con lo que decimos y hacemos ¿sabes cómo servir a Dios? la pequeña sierva sirvió a Dios con lo que hizo y dijo la niña esclava la pequeña sierva levantó las botellas de perfume con cuidado y les quitó el polvo normalmente brillaban con la luz que entraba por las ventanas del dormitorio pero ahora no ahora las cortinas estaban cerradas y la esposa de Naamán estaba acostada en su cama en la oscuridad llorando la pequeña sierva sabía por qué el capitán Naamán tenía lepra nadie podía quitar la lepra la lepra hacía que aparecieran manchas blancas en la piel y él no podía sentir con sus dedos de las manos ni de los pies la esposa de Naamán estaba muy muy triste la pequeña sierva se acercó despacito en puntillas a la cama y le dijo suavemente me gustaría que el amo Naamán pudiera ir a ver al profeta de mi país el profeta Eliseo podría ayudarlo a sanar de su lepra la esposa de Naamán le preguntó limpiándose las lágrimas de los ojos ¿de qué estás hablando niña? así que la pequeña sierva le contó a la esposa de Naamán todo acerca del profeta Eliseo que vivía en Israel el señor del cielo obra milagros a través del profeta Eliseo luego la pequeña sierva le contó a la esposa de Naamán todo lo que había aprendido de sus padres acerca del verdadero dios viviente la esposa de Naamán quitó su cobija salió de la cama rápidamente y le dijo tráeme algo de agua para lavarme la cara debo hablar con mi esposo el capitán era el comandante del ejército del rey de Siria así que Naamán le dijo al rey lo que la pequeña sierva le había dicho a su esposa el rey le dijo ve ve y visita al profeta yo enviaré una carta al rey de Israel por ti el capitán Naamán llevó monedas de plata y oro y diez mudas de ropa de hermosos colores planeaba dar esto al rey de Israel sin embargo cuando el rey de Israel leyó la carta del rey de Siria se preocupó profundamente el rey de Israel sabía que no podía sanar a Naamán no entendía por qué el rey de Siria creía que él podía hacerlo estaba preocupado qué pasaría si Naamán no se sanaba volvería a atacar el rey de Siria a Israel el profeta Eliseo oyó acerca de la visita de Naamán Eliseo envió al rey un mensaje por qué estás asustado envía a Naamán para que venga a mí el profeta Eliseo sabía que él no podía sanar al capitán Naamán pero Dios sí podía el profeta Eliseo y la pequeña sierva querían que el capitán Naamán conociera al verdadero Dios la pequeña sierva bueno hasta ahí porque luego viene la segunda y tercera parte a ver reyes de qué naciones eran se menciona dos reyes Israel 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 y siria así es y fíjense que gracias a una niña qué interesante ¿no? una niña que más adelantito vamos a ver cómo fue que llegó esa niña que la Biblia no menciona el nombre de esta niña solo la menciona como la la sirvienta o la la niña que ayudaba que estaba a cargo de de la esposa de la mamá y la mamá tenía un puesto muy importante miren yo aquí tengo una cajita y les voy a mostrar unos objetos y entonces ustedes me van a decir qué objeto es qué objeto es este una pinza una pinza una pinza una pinza ¿verdad? una pinza para una pinza ¿esto qué es? una pinza una lata una lata una lata ¿de qué? de atardina de atardina de atardina es de alimento ¿verdad? una lata ¿y esto? ¿lo han visto ustedes? trapo 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 ¿en dónde lo han visto? trapo trapo una ropa en la cocina en la cocina ¿verdad? no ¿y esto qué es? es una correa no es es una correa ok una correa un trapo de cocina un alimento y una pinza ¿ok? esos son mis materiales más adelante les voy a decir para qué los ocupamos o qué vamos a hacer con esto ok bueno vamos a continuar con la historia ¿me mandé? yo no tengo correa ¿no tienes? ah no 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 es que ustedes lo van a lo van a van a buscar o algo así ¿no? vamos a la segunda parte ¿tengo que hacer? ¿ah? por Naamán el capitán Naamán estaba emocionado y temeroso al mismo tiempo estaba en camino para ir a ver al profeta Eliseo estaba emocionado porque podría ser que lo sanaran de su lepra estaba temeroso de que no pudiera sanarlo el capitán Naamán empacó plata oro y finísimos vestidos nuevos esto sería para regalar si era sanado finalmente Naamán y sus siervos llegaron a la casa del profeta Naamán bajó de su carruaje el siervo de Eliseo lo saludó él le diría al profeta que el capitán Naamán había llegado el capitán Naamán esperó impacientemente fuera de la casa unos minutos después el siervo volvió con un mensaje el profeta Eliseo dice que te laves siete veces en el río Jordán y que tu lepra será sanada la cara de Naamán se puso roja de ira cuán rudo el profeta ni siquiera salió a hablar conmigo vámonos a casa ¿por qué nos vamos a ir a casa? los siervos de Naamán se preguntaron con miradas confusas porque no voy a lavarme en ese lodoso río Jordán si lavarme es todo lo que necesito hacer nosotros tenemos mejores ríos en casa pero los sirvientes le dijeron espera si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo difícil tratarías de hacerlo ¿por qué no hacerlo fácil? Naamán se detuvo y pensó en ello ellos tienen razón si ya he hecho todo este viaje haré lo que el profeta dice rápidamente cabalgaron hasta el río Naamán se quitó la ropa y las sandalias miró al lodoso río con molestia pero entró y sus pies se sumergieron en las aguas lodosas el capitán Naamán se sumergió en el agua una vez pero las manchas todavía seguían allí dos veces las manchas seguían tres veces seguían las manchas cuatro veces las manchas todavía estaban allí cinco veces todavía estaban las manchas seis veces las manchas estaban allí siete veces y las manchas habían desaparecido Dios había sanado a Naamán tal como Eliseo había dicho que sucedería Naamán salió saltando del río se miraba su cuerpo sí realmente estaba sanado no había más manchas de lepra no podía esperar para agradecer al profeta Eliseo no podía esperar para llegar a su casa y contarle a su familia la pequeña sierva y el profeta Eliseo habían servido bien a Naamán la pequeña sierva le habló acerca de su Dios y del profeta Eliseo el profeta Eliseo le dijo a Naamán qué hacer para que Dios lo sanara Dios quiere bueno acá encontramos esta parte de la historia donde es sanado a Naamán y recuerden que la lepra en aquel tiempo era una enfermedad que no sanaba es decir si tú te contagiabas de lepra así ibas a morir profeta pero no te creían antes que la lepra era porque hiciste un pecado así o algo en tu vida pasada o algo así eso se creía o eso se consideraba que cuando te enfermabas era porque estabas pagando de un pecado que habías cometido bueno aquí yo tengo estos objetos ¿verdad? y esta pinza nos sirve para colgar ropa ¿quiénes de ustedes ayudan a su mamá de repente cuando está bien atareada lavando a colgarla pero 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 ahorita no puede a mí no gusta lavar pero no me dejo bueno aquí encontramos una pinza que nosotros podemos darle esa utilidad de ayudar a nuestras mamás o a nuestros papás dependiendo de quién lave a nuestros hermanos y ayudar ¿verdad? tenemos un alimento este alimento nos nos puede dar a nosotros la idea o la actitud de regalar alimentos a una persona que lo necesite siempre va a haber una persona que tenga más necesidad que nosotros siempre va a haber alguien que esté más necesitado y debemos ser dispuestos a regalar un alimento un alimento ¿verdad? cocina quienes ustedes ayudan a sus a sus padres o sus familiares en la cocina que de repente laven los tomates o saquen o saquen las verduras del refri ahora a lo mejor nosotros tenemos mascotas pero podemos a lo mejor ayudar a alguna persona que necesite a pasear la mascota ¿verdad? no me dejó muy bien no mascotas no tienen mascotas yo más bien tengo tres mascotas Ah, sí, sí, ya la hemos conocido. Dos perritos, dos perritos, sí. Yo quiero uno. Ok, ahí vamos con la última parte de la historia. Yo sí tengo un perrito. Yo tengo una hembra. Bueno, vamos con la última parte de la historia. Yo no quiero que sea una retribadora. Los vías cruzadas. El dios de Israel y de la pequeña sierva lo había sanado. Así que tenía que mostrarse a Eliseo. La polvareda envolvía a los caballos cuando Naamán y sus siervos pararon frente a la casa de Eliseo. Naamán tocó a la puerta. No podía dejar de sonreír. Esta vez Eliseo vino a la puerta. La sonrisa de oreja a oreja de Naamán hizo sonreír a Eliseo. Naamán le mostró su piel. Estaba tersa y se veía saludable. Vez tras vez agradecía a Eliseo. Eliseo asentía y sonreía. Naamán exclamó. Ahora sé que no hay Dios en el mundo como el Dios de Israel. Por favor, reciba estos presentes. Los siervos de Naamán empezaron a descargar toda la plata, el oro y los vestidos nuevos que habían traído. Dijo Eliseo levantando la mano y moviendo su cabeza insistentemente. No, no tomaré ningún regalo. Eliseo no quería recibir los regalos de Naamán porque no quería que Naamán pensara que podía pagar a Dios por haberlo sanado. Eliseo quería que Dios recibiera la gloria por haber sanado a Naamán. Él se alegraba de que ahora Naamán conocía al verdadero Dios. Por favor, toma estos presentes. Yo quiero mostrarte cuán agradecido estoy. Pero el profeta siguió diciendo que no. Naamán inclinó su cabeza y agradeció a Eliseo y al Dios de Eliseo. Sus siervos empacaron de nuevo los regalos. Naamán subió a su carroza y tiró de las riendas mientras gritaba. ¡Vamos a casa! La esposa de Naamán vigilaba el camino desde la ventana. Una nube de polvo se formaba en el camino. ¡Su esposo! Ella corrió a encontrarlo. Apenas podía creer lo que veían sus ojos. Las manchas blancas habían desaparecido. Con alegría gritó. ¡Estás sano! Ahora también ella no podía parar de sonreír. Naamán se reía y sonreía mientras le contaba a su esposa todo lo que había pasado. Ahora sé que el profeta de la pequeña sierva pudo sanarte. Sí, pero no fue el profeta el que me sanó. Fue Dios. No hay otro Dios como él. El Dios de Israel es el Dios verdadero. He decidido adorarlo solo a él de ahora en adelante. El país entero supo que la lepra de Naamán había desaparecido. Todo el país sabía ahora que había un Dios en Israel que podía hacer cosas asombrosas que sus ídolos nunca podrían hacer. Bueno, así que vemos como esta historia donde una pequeña niña pudo ayudar a sus amos. Y es que fíjense que el río Jordán, el río Jordán era un río bastante turbio. Por eso es que él se sintió ofendido que lo mandasen a convergir en ese río. Era turbio. ¿Pero vamos a escribir eso? No, 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 no van a escribir. El título de la lección es Un desafío de una niña. Y fíjense que en la Biblia encontramos esta historia de la niña, de la niña que fue una sierva que ayudó a sus amos. Y encontramos la historia también de un muchachito que fue llevado como esclavo a un país extraño. Y vamos a ver algunas, algunas semejanzas y algunas diferencias que hay entre ellos o que hubo entre ellos. Bueno, los dos fueron jóvenes servidores. Y me gustaría que Kevin, Kevin Ismael, me ayudase con la primer similitud. Por favor, Kevin. Kevin Ismael, ¿me escuchas? Sí, profe. La primer similitud, mi amor. Fueron vendidos como esclavos. Así es. Hasta ahí, mi amor. Los dos, la pequeña sirvienta o la pequeña criadita, como se le conoce, y José, fueron vendidos como esclavos. Justin, el segundo, por favor. La segunda similitud. Debe escribir. Sus amos eran militares. Sus amos eran militares. Veamos el caso de Namán, que era dirigente o jefe de una tropa, ¿verdad? El ejército. Ok, la siguiente, Renata, por favor. De diferencia de similitudes. En donde estamos, leía en digital. Las similitudes. ¿Ambos eran militares? No, ambos dieron un buen testimonio de fe. Ambos dieron un buen testimonio de fe. La siguiente, por favor. Fueron fieles en su trabajo. Fueron fieles en su trabajo. A pesar de ser esclavos, nunca intentaron huir, nunca renegaron de la condición en la que estaban. Ian Alexander, el siguiente, por favor. Dios recompensó su fe. Ok. Noemí, el siguiente. Dios recompensó su fe. El amor de la niña recibió curación y José pudo ayudar a una nación. El amor de la niña, es decir, su jefe, recibió curación que en esa historia fue en la mano y José pudo ayudar a una nación. Muy bien, gracias, Noemí. Y las diferencias. Marley, ¿cuál es la primera diferencia que nos dice? La niña cautiva fue robada por una banda de soldados. Gracias. La niña cautiva, o esta niña de la historia, fue robada. Imagínense, una niña robada de su nación y llevada como esclavo o como esclava, como sirvienta. Y para poder dar testimonio de lo que ella creía, lo que hizo. Imagínense, y solo imagínense, que somos robados, pues te han robado de tu pueblo. Tú ayudarías a tus amos a sanar. Ustedes lo harían. Se necesita de mucho amor hacia el prójimo para poder realizar esto. La segunda diferencia, por favor, Rodrigo, y si me ayudas a encender tu cámara. José fue vendido por sus hermanos. José. José fue vendido por sus hermanos, a diferencia de la niña que fue robada. La niña fue llevada a Siria y José fue llevado a Egipto. Y la siguiente, por favor, Paola, y me ayudas a encender tu cámara. Edgar, la siguiente, por favor, y me enciendes tu cámara. Justin ya participó. Karen, siguiente, por favor. ¿Dónde estamos? Yo, profe. ¿En la... Yo, profita. ¿Y más? Profe, yo, profe. A ver, escucho a Romina, me parece que fue la primera que me dijo. Sí, profe, conocemos el final de la historia de José, pero no el de la niña. Conocemos el final de la historia de José, vimos, la Biblia nos dice que inclusive en dónde murió, dónde fueron enterrados sus huesos, pero el final de la niña no sabemos. Ya no sabemos cómo fue la historia, cómo concluyó, pero yo me imagino que cambió la situación a lo mejor para ella por haber ayudado a su amo. A ver, ¿alguien me había dicho antes? Yo. Creo que fue Gualdir. Yo. ¿Gualdir? No sabemos si el amo de José se haya convertido. No sabemos si el amo de José se haya convertido. De Anamán pudimos ver y podemos leer en la Biblia que sí reconoció que Dios es Dios en la tierra y podía ayudarle. Pero no sabemos si el amo de José, ¿verdad? Ok, bueno. No escribieron, no hicieron ninguna actividad, pero escuchen bien. En este día ustedes van a pensar cómo pueden ayudar en casa. ¿De qué manera ayudamos? Yo aquí les mostré algunos objetos. Ahora, puede ser que ayudemos a limpiar, ayudemos en la cocina, hasta donde esté nuestro alcance, ayudemos a arreglar nuestro cuarto, si es que todavía no lo arreglamos. Y esa va a ser nuestra tarea del día de hoy. ¿Qué va a pasar? Entonces, ustedes mientras están ayudando, le van a pedir a un familiar que les tome una fotografía. Si estamos lavando trastes, nos van a tomar una fotografía. Si estamos barriendo, nos van a tomar una fotografía. Si estamos acomodando nuestra ropa, nos van a tomar una fotografía. Y eso es lo que vamos a entregar hoy. ¿Está bien? Esa va a ser nuestra, nuestro desafío. Es un desafío. Y la invitación es siempre ayudar en casa. Siempre ayudar en casa. Y también a quien lo necesita. A lo mejor tenemos un vecino que ya es un ancianito. Quizá tenemos un vecino que es un ancianito y a lo mejor ocupa que de repente le barra su casa o le recojan la basura del patio. Entonces, esas pequeñas acciones que nosotros hacemos hablan muy bien de quiénes somos y en quién creemos. Así que esa es la tarea de hoy. ¿Tienen alguna duda de lo que van a realizar? No. ¿No? ¿Ninguna? No. ¿Nada, nada? Ah, Romy, te escucho. Sí, sí, lo vamos a enviar por Classroom o por WhatsApp. Por Classroom, mi amor. Ahí voy a recibir, o al uso. Ahí les voy a poner que entreguen su evidencia de servicio. Perfecto, pero en al uso no hay de Biblia. Ah, es cierto. Es en Classroom nomás. Va a ser en Classroom, entonces. ¿Ninguna otra duda? No, pero... Ok, bueno, nos vemos en 10 minutos. ¿Saben por qué? Les digo por qué el jueves teníamos tiempo ilimitado. Llegué a una conclusión. El jueves en Estados Unidos celebran un día que se llama Acción de Gracias. Y yo me imagino, y quiero pensar, que como Zoom es una empresa estadounidense, por ese día fue que nos dio tiempo ilimitado. Porque ya fue el único día, pues, como es Acción de Gracias, todo el mundo anda bueno y caritativo ese día. Y yo me imagino que fue por eso. Bueno, nos vemos en 12 minutitos, porque ya eran dos minutos de esta clase. Adiós. Adiós. ¿Fue con usted, verdad? Ella es conmigo, matemáticas. Ok, adiós. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Adiós.